Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Vamos con partida This War of Mine y como es una partida muy larga, vamos a ir rapidito. Ya hemos hecho toda la preparación de la partida, tal y como os enseño en el vídeo. Nos han salido Arika, Emilia y Emira. Y ya está, vamos con ellas. Venga, empieza, Javi, el diario. ¿Yo por qué? Pues creo que sí, porque la otra vez empecé yo, la última vez. Vale, a ver. Vale, empieza el nuevo día. Por la mañana. Acontecimiento. Robad y resolvéis la primera carta del mazo de acontecimiento. Capítulo 1. Cuando estallé la guerra civil, mucha gente pensó que duraría como mucho un par de semanas. Hace un año que los militares rodearon a los rebeldes en la capital, cortando todas las líneas de suministros. Los civiles, aún atrapados en la ciudad, sufren de hambre, de enfermedades y de constante amenaza de los bombardeos. Es un día más de espera a la desesperada de que acabe esta terrible guerra. ¿Qué más? Determinad los objetivos para cada uno de los tres capítulos de la campaña. El mazo de objetivos. Pásamelo, por favor. Mientras vas leyendo, lo voy yo haciendo. Muy bien. Venga, empieza. Buscad una carta de objetivos final en el mazo de objetivos. Hecho. Y colocadla en el espacio de objetivos del tablero. Después, robad dos cartas más de objetivos y colocadlas en el objetivo final. Dichas cartas deberían colocarse boca arriba y podéis examinarlas en cualquier momento de la partida. Retirad de la partida las restantes cartas de objetivos. Al final de cada capítulo, resolved cualquier recompensa penalización de la carta de objetivo correspondiente. Vale, es decir, antes del capítulo 2 tendremos que hacer uno de los objetivos y antes del capítulo 3 tendremos que hacer el otro objetivo. Venga. ¿Cuáles son los objetivos? Vale, los objetivos son... Aquí con una mano... Entregar agua a los matones locales. En cualquier momento podéis descartar cualquier cantidad de agua sin resolver sus efectos. Por cada agua descartada avanzamos en uno en el indicador de objetivo. Hay que poner el indicador de objetivo y hay que descartar hasta cinco. Cinco. Recompensa, soborno, añadir diez maderas o piezas al almacén. Vale. Penalización, incursión, descarta seis fichas de recursos, o sea, seis fichas recursos. ¡Ah! Empezando por los más caros. ¡Más caros! ¡Ah! Y después, el reunir verduras para los refugiados. En cualquier momento podéis descartar cualquier cantidad de verduras sin resolver sus efectos. Por cada verdura descartada avanzad en uno en el indicador de objetivo. Recompensa, ayuda, elimina dos cartas de escombro y restos de escombro cualquiera. Eso da igual, eso se quita solo. Penalización, moral, quebrantada. Aumenta en dos la tristeza de todos los personajes. No pasa nada. ¡Qué bien! Si no se resuelve no pasa nada. ¿Cuál ponemos primero? Es la que ha salido primero. Ah, vale. Yo la he dejado así. Vale, perfecto. Que es la que tenemos que poner el tema del agua. Vale, perfecto. Pues y ahora sacamos la carta de acontecimientos. ¿Dónde está el indicador de objetivo? Toma, está el de objetivo. Ponlo en el cero. En el cero, en el cero. Ya voy, ya voy. Lo estoy poniendo para que se vea, se pueda leer. Ahí, perfecto. No, está muy alta la cámara. No sé si se vea algo. Bueno, pues... Vale. ¿Seguimos? Creo que no. Creo que ya te paso esto a ti. No, hay que leer el acontecimiento. Ah. Pues toma, quédatelo ya. Vale. Suma uno de frío al espacio de frío. Uy. Pues toma, frío. Ahí, a tope. ¿Empezamos? Si más de un personaje salió de búsqueda la noche anterior, que va a ser que no, vuestro refugio sufre un bombardeo. No hemos sufrido nada. Así que no sé si de él no. No hemos sufrido un bombardeo. ¿Qué ha dicho? De esta carta, retirar la carta del juego, de la partida. Pues fuera. Venga, seguimos. Acciones diurnas. Tres acciones. La realidad está, por no hacer publicidad, voy a decir coca, digo cola, ¿vale? Coca-Cola. Se dice Coca-Cola. Que la pesa es una mierda. Está, está súper, no tiene fuerza ninguna. Claro, porque ya mucho tengo recorrido. Está súper desentrepada. Oh, madre mía. Venga, tres acciones. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es abrir los huecos, ¿no? Abrir los pasos directamente. Venga, ¿por dónde? Por aquí venimos, ¿no? Vamos a quitar el montón. Podemos abrir estos tres. Aquí solo podemos hacer la ganzúa, ¿eh? Ya, pero digo para ir abriendo. Bueno, no sé, es que tiene muebles. El montón. Malaría los muebles. Mira, o quitamos eso con uno, vamos abriendo por allí y nos venimos a abrir esta también. Venga. Venga, una aquí. Pues ya es una ganzúa, ¿no? Esta necesita la pala. Esta la ganzúa. Y esta... Y esta, pues... ¿Tenemos algo para construir? ¿Construimos algo o qué? Porquerías, ¿no? Tenemos cuatro maderas y cuatro piezas. A ver, yo lo primero que construiría sería el recolector o la trampa. El recolector de agua. El recolector... Vale. El recolector de agua dice... ¿Qué necesita? Ah, claro, por detrás. Necesitamos un filtro que no tenemos, hay que ir a buscar. No puede hacer nada. Una pieza mecánica, que tampoco la tenemos. Sí, no, no lo tenía, ¿no? Mecánica. Cinco piezas, que tenemos cuatro. Sí. Y dos maderas, que sí las tenemos. No, no, no podemos. ¿Y la trampa para ratones? Y la trampa... La trampa... Aquí está. Esta era la que nos daba la comida, ¿no? Sí. Sí. Dos piezas mecánicas, que tampoco tenemos. Cinco piezas, que tampoco tenemos. No, ahora mismo no podemos construir. Pues nada, pues a registrar cosas. Sí es lo que toca. Vale. Vamos a dejar esto aquí y ya está. ¿Y por qué no salimos? Ah, no, eso es después, ¿no? Venga. Pues esta mujer va con la ganzúa. La gasta. Y dice... ¡Toma ya! Una maderita... Obtenéis una pieza mecánica y una madera. Añadir toda vuestra macer y retirar esta carta de la partida. Y no gasta la ganzúa. Ah, y no gasta la ganzúa, además. Perfecto, podemos abrir otra puerta. Aquí tenemos... No, no podemos pasar. Siguiente. Mira, si quitamos el montón este de aquí, podemos entrar aquí. Hemos quitado este. Obtenéis un componente eléctrico, un agua y tres piezas. Tres piezas, una vuelta... Y esta con la pala... Perdón. Perdón. Dice, obtenéis... Perdón, espera un momento. Has dicho un agua, tres piezas y ¿qué más? Hay una en componente eléctrica. Y un... Ya está, ya está. Componente eléctrico. Sí, y ya está. Esto simplemente le hemos dado la vuelta. Vale. Vale, te toca a ti. Me toca a mí hacer de esto, ¿no? Sí. Es después de cada etapa de acción. Pues venga, vamos... Ay, tenemos aquí el escombro. Y aquí el resto de escombros. Sí, no, ese sí lo voy a quitar. Vale. Ese va a ir con la pala y va a quitar eso. ¿Algo con ganzúa, puertas? No podemos. No podemos todavía, hay que quitar el escombro. Porque hay un montón. Antes el montón no se ha dado buenas cosillas, ¿eh? Sí, me he dado un montón y habría que ir a empezar a quitar. Solo pueden hacer dos acciones cada una. Así que esta ya es la segunda. Escombros. Bueno, se pueden mandar aquí, ¿no? Esto era... Esto era... Ah, vale, sí. Sí, 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 una carta de visita. Me parece genial. Perfecto. Pues venga. Venga, esto lo quitamos ya. Vale, pues ya hemos quitado los escombros. Retirar esta carta de la partida. ¿Y qué encuentra en el montón? ¿Cómo se llama esta? Emilia. La naranja de Emilia. ¿Y qué encuentra en el montón? Oye, lo hemos dicho solo estos especiales. Espérate. ¿Después de la publicidad? Al inicio de la fase de amanecer, Emilia puede aumentar su fatiga en cualquier cantidad para reducir su tristeza en la misma cantidad. Emilia. Una vez por búsqueda, con Emilia presente, añadid una verdura a la pila de hallazgos. Y Arica. Una vez por búsqueda, antes de tirar por ruido, Arica puede reducir el ruido en cinco. Y cuando utiliza la ganzúa puede volver a tirar un dado. No hemos tirado el dado. No, no hemos tirado el tíralo. Ahí tienes dados, en aquel sitio. Perdón, se me ha olvidado. Muy mal. Habrá muchos fallos. Eso está claro. Ocho. Resultado correcto, descartar la ganzúa y después resolver el dos o esta carta. Descartar la ganzúa. Sí, pues ya no podemos usarla más. Sí, ya me he extrañado. A mí siempre hemos perdido la ganzúa y ahora no la perdíamos. Sí, sí. Los nervios del directo. Sí, no, sí ya no. En esto encontramos cinco piezas y cinco maderas. Toma ya. Espera, que dejamos en el almacén directamente. Ponlas aquí. Sí, se hace. Por cinco. Pues muy bien. Cinco de eso. Pues ya está. Ah, y el exterior. No, el exterior. Tira el dado negro. Tienes que tirar el dado negro. ¿Cómo salgo uno? Pues no va a salir uno. Ha salido un siete. Perfecto. Ahora roba y resuelve una carta de visita. Una carta de visita, venga. ¿Quién nos visita? El comerciante, perfecto. Bueno, no sé yo. Podéis llevar a cabo un intercambio, ¿vale? Dice, bueno, el intercambio. ¿Ven la hoja de diario de intercambio? Sí. Para intercambiar fichas de almacén por otras fichas. Comisión del intercambio, dos. Vale. ¿Y qué? Ya está. Ah, ¿cuántos intercambios podemos hacer? Podéis llevar a cabo un intercambio. La que queramos. Exacto. A ver. Pues, 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 pues. ¿Queremos intercambiar algo? Eh, sí, el componente eléctrico, pues, pieza mecánica, diría yo. ¿Qué necesitábamos? Piezas mecánicas. Pero es que, ojo, que la condición del intercambio son dos, ¿eh? Ya, necesitamos un filtro, ¿vale? ¿Y cuánto va el filtro? Y tenemos una pieza mecánica. Y lo demás ya lo tenemos. Necesitamos un filtro. Por lo tanto, el filtro creo que está por aquí. Aquí. Este es el filtro. Uno. Podríamos, tenemos que quitar el componente eléctrico para poder pagar el filtro. Fuera el componente eléctrico. ¿Seguro? Necesitamos agua, ¿no? Vale. ¿Y el agua qué más pide además del filtro? Ya está, la pieza mecánica. Ya la tenemos, cinco piezas y dos maderas. Pues ya está, venga. Y luego el otro nos pide dos piezas mecánicas. Ya está, ya está. Ya no lo podemos hacer. A nosotros queremos la paga. Pues podemos construir... Estos objetos no valen nada. Y estos valen pues el oro que pone aquí. Y obviamente no vamos a dar la comida. Vale, voy a estar comerciante, ¿no? Aunque... Espera, 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 espera. ¿Cuánto valen las verduras? Cinco. Escucha. ¿Qué? Las comidas valen cinco. Una comida cruda vale diez. Vale que no quitaríamos hambre. Pero ahora mismo el hambre todavía no está muy mal. Aunque nos da una acción más. No. ¿Pero qué quieres hacer? Que no entiendas. Nada, nada, nada. Vale. Pues venga, pues esto, esto ya está, ¿no? Sí, pues ya está. Ahora me pasarías el diario a mí. A la noche. Venga. Anochecer. Cada personaje debe beber nueve agua. Las tenemos. Sí, de momento la podemos pagar. Sí, pero... Agua. Ya está. Hambre. Todos consumimos comida cruda y como recibe comida cruda, pues quitamos el uno el hambre de cada persona. Claro que sí, si la comida cruda siempre ayuda. Siguiente jugador. Aquí, la fase de noche. Venga. Vale. Podemos asignar una de las cuatro tareas. ¿Queremos dormir? No. ¿Vale? No. ¿Vale? Por lo tanto, uno se quedará montando guardia, ¿vale? Sí. A ver, lo mejor es que se vaya Emilia porque Emilia en la búsqueda da una verdura gratis y Arica baja el ruido en cinco. Entonces, si te parece que se quede Emilia haciendo guardia... ¿Quién es la que baja el ruido en cinco? La ladrona Arica. Venga, a ver esa que se quede guardia. Maldito líder. Así duerme. Hombre, soy yo el dueño de... Que no duerme, que todos se cansan. Que ya, que ya, que ya. Venga, vamos a ver. Espérate, un momentito. Sí, esta se va a ir de paseo. Está claro. Y una de estas que se quede a guardia. ¿Dónde nos vamos de paseo? Aquí. Aquí, aquí. Sí, pero me refiero... Eso ya lo vemos. Ah, bueno, que se dejan aquí y luego se miraba. Esta que se quede de guardia... No, 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 no. Esa es la que da una verdura gratis. Para que se vaya también a la búsqueda. Nos mandamos a dos. Claro, capacidad de carga tres tienen cada una. Son seis objetos. Sí, pero recuerda que todos nos pesan. Ya, pero igual. Hay algunos que nos pesan. Bueno, podemos montar guardia. Sí, tenemos. Búsqueda, que ya lo hemos hecho. ¿Vale? Dice... Para montar guardia colocamos cualquier número de personaje... Pero de este ya se ha aplicado todo eso. Vale, pues ya está. Por siguiente... Eso ya lo hemos aplicado en la reseña. Ahora tenemos que ir ya a la... Este ha sido mi trabajo. La búsqueda. Elegir un lugar. Y al final he elegido yo... Sí, bueno. Venga, yo creo que es mejor el 14, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cuál da el cuchillo? Es que es el supermercado, necesitamos comida. Bueno, ¿cuál da el cuchillo? El cuchillo... Ninguno. Pues entonces, ve, lleva ese. Venga, y además son 14 cartas. A ver, un momento. Venga, bueno, no lo hemos dicho, pero no nos llevamos nada y nos cogemos... Bueno, una verdura polimida y nos cogemos 14 cartas. ¿Las verduras para qué eran? Ya no me acuerdo. Varían para poco, ¿no? No, sí, sí, para comer y que no nos... No bajan el hambre, pero tampoco la ponen. Bueno, vale. Vale. Hecho. Venga, después de cada carta, suelta carne a jugador. Así que, si quieres, la leo yo, pero tú decides una y yo decido otra y así. Primero empiezo yo. Puede ser que esta carta os viene a esconderte. Debo ver tantas cartas de exploración como queráis y reducir el ruido en la misma cantidad. ¿Esto a qué le toca a ti? A mí. Yo creo que no nos interesa porque ya no reduce el ruido... Arica en 5. Venga, fuera. Venga, te toca. Qué mala suerte, tira por el oído. ¿Cómo es? La nota que me toca a mí, ¿no? 6. Perfecto. No, perdón, 9. Tiene la red debajo. Perfecto. Te tocas. ¿Qué de las que bajan? ¿Buscar otro camino? ¿Devuelve tres cartas de exploración o entra? ¿Aumenta el ruido? ¿Cuántas cartas de exploración tenemos? El ruido, el 3 y tirar por ruido. Tenemos 14. ¿14? A mí me parece aumentar el 3 en ruido y tirar por ruido me parece muy demasiado, ¿eh? Demasi arriesgarse. Pero tenemos... Bueno, sí, venga, quítale las cartas. Serían 14 las que teníamos, ¿no? Le hemos quitado 3. Te toca. Le quedan 9, ¿no? Escaleras que suben. Es la misma pero en 2. O devuelvemos 2 cartas o subimos el ruido en 2 y tiramos. Venga, devuelve 2 cartas. Que nos quedamos sin cartas. Da igual. No pasa nada. Carta de mapa. Mira si en la carta de mapa hay escombros. No los hay. Descarta esta y roba otra del mazo de exploración. Puede signar esta carta o rebuscar. Devolver una carta de exploración o voy a tirar por ruido para elegir un hallazgo de la tabla de hallazgos especiales de este lugar. Hombre, tira por ruido. Venga, que te toca a ti. 4. Vale, podemos. Si llega a salir uno, la hemos liado. Azúcar, 2 piezas mecánicas, 1 pieza de armamento, alcohol a 100%, café, cigarrillos o verduras. ¿Dónde estás viendo eso? Es que de aquí no lo veo. Aquí. Vale, 2 piezas mecánicas, ¿no? Bueno. ¿Cómo que bueno? Si no hace falta para trampa, para comer. Venga, vale. ¿No? Sí, 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 sí. Que luego, no sé si eran verduras o la comida, que era lo que nos pedía. Pues 2 piezas mecánicas, venga. No, no sé, no lo puedo. Ahora lo pido. A ver, aquí tenemos una. Y aquí hay otra. Venga, pues seguimos. Me toca. Puerta, mirad por el ojo de la cerradura. Devolved una carta de exploración para mirar la siguiente carta. Sí. O bien, entrar. El otro es reunir verduras, ¿eh? El otro objetivo. Entramos. Si entramos, ¿qué pasa? Que no devolvemos una carta de exploración. No he quedado muy poca. Voy a subir en un mal ruido. Pero dice el... Ah, no, o bien tirar por ruido. Voy a tirar por ruido. 10. A ver, ya está. Seguimos. Te toca. Puerta, lo mismo. Lo mismo, tirar por ruido. Sí. 1, 1. Voy a tirar por ruido. Un 4. Mi susto me has dado. Te ha cambiado la cara. Me toca. Impacto de realidad. Ha sucedido algo inesperado. Robar una carta del mazo de colores. Esto es lo que mola. Verde. Vale, ¿verde? Pola y baraja, por favor. Por cierto, no. Vale. Después robar una carta de mazo de exploración y comprobar el número de dicho colores. 974. Buscad ese número en el libro de los textos y resolverlo. ¡Spoiler! 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 9, 7, 4. 9, 7, 4. ¿Es una combinación? Sí. La pared de esta habitación estaba cubierta de suelo a techo con carteles de estrella del pop. Miramos los rostros que solíamos ver en la televisión. Algunos de ellos eran compatriotas famosos. ¿Se irían con vida? ¿Qué les habrá sucedido? Seguro que no. ¿Cómo se las arreglarán durante este conflicto? Las estanterías están llenas de cintas, algunos libros y CDs. También hay ceniceros que nadie ha vaciado en mucho tiempo. Abrimos un cajón del escritorio y coloridas cajas llenas de cigarrillos liados a mano se esparcen por el suelo. Alguien preparó reservas para tiempo de guerra. Los recogemos y los guardamos en la mochila, encendiendo uno para consolarnos. Permanecemos de pie un poco más, disfrutando de un momento de relativa relajación. ¿Cómo nos emociona? Al oír disparos en la distancia nos recomponemos rápidamente. Volvamos a nuestra dulce realidad. Añadir cinco cigarrillos a la pila de hallazgo. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde están los cigarrillos? Aquí. ¡Cinco! Eso viene genial porque... Eso lo habita. De tanto que viene genial, si eso simplemente hierba, ¿no? A fumar hierba aquí, pum, pum, y pasa, ¿no? Por favor, dos. ¿Para qué no están tantos cigarrillos? Si luego no los traemos. A ver, nada, tiene que haber, si no lo tendría sentido. ¿No podemos coger una botellita de esas también para mezclar? Venga, ojalá... Esa es, aquí. Ahí está. ¡Tira! Venga, te toca. Los cigarrillos no pesan, ¿no? Registrar los muebles. Mira, dime. Nada. ¿Cómo que nada? ¡Ah, sí, 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 sí! Pero dímelo. Devolver dos cartas del más exploración que no podemos, o bien aumentar uno el ruido y tirar por ruido. Aumentar uno el ruido y tirar por ruido. Sí. ¿Qué? Ocho. Para robar y resolver una carta del mazo de hallazgos tabla de muebles. Vale, tenemos una pieza de armamento. Toma. Eso es caro, creo. Dos, vale. Y comida cruda. Una de comida cruda, que no está mal. Está muy bien, ya no es comida. A ver, la he puesto. Una pieza de armamento. Era un círculo. ¿Rojo? Sí, rojo. Circular rojo. Madre de amor hermoso. Ya está. Bueno, pues nos vamos. Ha sido relativamente corto. Pina y haz dos. Venga, mira a ver cuánto peso llevamos ahí. Aquí llevamos uno, dos, tres y cuatro. Podemos llevárselo todo. Pues ya está. Venga, ya. Va a ser que no lo llevamos todo. Exploración. Ahora. Vamos a dejar la cigarrilla, ¿no? No. Ahora. Puh, puh y pasa. Puh, puh y pasa. Elegir hallazgos, todos. Siguiente jugador. Incursión nocturna. Esto creo que te toca a ti. Sé que es una carta de incursión nocturna y dale. Venga. No es esto. Haga aquí. Esas son las que se añaden después. Sí. Daño. Tres fichas, recurso cualquiera, empezando por las máscaras. Herida cero. Oye, que no le hemos dejado. Bueno, si no tenemos armas. Herida cero. Después, retirar estas cartas de la partida. Nos va a tocar esto. ¿Las narices? Pues que nos van a quitar. ¿Qué? La pieza mecánica. No, y la pala es máscara. La pala y el filtro. ¿Qué? 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 No. Que nos lo quitan todo. Pero vamos a ver. Daño. Tres fichas, recurso cualquiera. Empezando por las máscaras. Ah, bueno. Venga, vamos a defendernos. Vale, que se ha acabado y tiempo seguimos. Hay que tirar un dado gris. Para ver cuántos daños podemos quitar. Y por tu madre. Sacaré un puñetazo. He sacado un puñetazo. Toma, bueno, entonces solamente dos. Nos quedamos con el filtro. Bueno, pues ya está. Adiós, pala. Tenemos que haber usado la pala mientras podíamos. Ya, pero nadie sabía pasar esto, así que... Pues después de las incursiones nocturnas... Ah, ¿tienes pericia? ¿Quién se ha quedado? Se ha quedado la naranja. Podríamos... Tiene uno de pericia. Podríamos arriesgarnos. Pero yo creo que en el dado gris... ¿Con un puño? Yo no me arriesgaría con un puño. No, no, yo tampoco. Hay mucho blanco. Sí, no. Hacer bien. Que si nos quitan el filtro ya nos jorban entero. Claro. Ahora viene la oleada de delitos. Que metemos mejor... ¿Dos rojos? Habitantes, no. Es que las incursiones nocturnas son menos cartas. Hay más prioridades de que nos salgan. Vale, pues nada. Vale, me toca. Amanecer. Los personajes vuelven. Ah, bueno, escucha. Que se nos ha olvidado ponerlos cansados. Aquí tenemos una en fatiga, otra en fatiga y otra en fatiga. Vale. Bien, qué bien. Yo que pensaba que vamos a poder hacer tres acciones. Pues no. Vale, nos traemos las cosas. Son dos acciones. Nos lo traemos todo. Asignamos medicinas y vendas que no tenemos. Y robamos una carta de destino. Vale, destino. Ahí están, aquí. Aumenta en uno las heridas de todos los personajes heridos sin vendar. Reduce en dos la enfermedad de todos los personajes que tomaron medicina. Nada. Descarta las fichas de medicina de todos los personajes. Vale. Si la ficha de frío... Sí. ...menos la ficha de cerramiento... ...es igual a cinco... No. ...o más, aumenta en uno la enfermedad de todos los personajes. No. Intercambiar... O sea, sí, intercambiar del lugar pequeño más próximo. Vale. Resolver las fichas de espera y después descartarlas. Mediano, mediano, pequeño. Por este fuera. Este se quita, ¿no? No, intercambiar. Saca uno nuevo. Sí. ¿Y ahora qué? Sí, supongo. Vale. Resolver la ficha de espera que no la hay. Resolver el carácter A de todas las cartas de personaje. Esto se volvió a meter. El carácter A, venga, vamos. Entonces, después, devolver esta carta al mazo de destino y barajarlo. Vale. ¿Lugares lo pongo debajo? O lo barajo directamente. Baraja, baraja. Siempre que se meta, baraja o menos. Cuando devuelves... Pero los lugares también. ¿Todo? Vicio. Descartar un cigarro del almacén o aumentar en dos la tristeza. Ja, ja. Vicio. Descartar un café del almacén que no tenemos o aumentamos en uno la tristeza. Porque se fuma un cigarro a narices. ¿Pasa una tristeza? Pásame dos tristezas. Porque mira, o descartamos un alcohol o aumentamos en uno su tristeza. No tenemos alcohol. Por eso. Ya intenta hacer trampa y colgarse la verdad. Están muy tristes. Vale. Pues me toca. Pásame dos acciones narrativas. ¿Dos acciones narrativas? Sí. Ah, vale. Es que las veo al revés. Vale. Te quedabas con una, ¿no? Sí. Tenemos por las clacas. Que al final de la fase de incursiones nocturnas... Bueno, la cabeza ha hecho un lío en los juegos de mesa. Escucha. ¿Qué? Si dejamos al final de la fase de búsqueda, el que se ha quedado de guardia también cuenta su capacidad de carga para atraernos cosas. Como si nos ayudara a atraernos. Bueno, pero ahora... O si no, en un combate, si utilizamos un arma de fuego, descartamos una munición, o bien durante las incursiones nocturnas, que si el que está de guardia tiene un arma, descartamos una munición. A mí me interesa la otra. La primera, ¿no? Sí. Obviamente. Esto también, esto se descarta ya directamente, ¿no? Sí, esta sí. Venga, ahí, fuera. Ahora estoy bien, te lanzas aquí atrás. Vale, hay que acordarse que tenemos esto. Y te toca, en fase de... por la mañana... Venga, ahora soy yo el que... Aplantecimiento, aplantecimiento, primero. Me toca esto, ¿no? Sí. Vale, pues nada, pues tres más de frío... Tres. Bien, por supuesto. Ya, virgen. Pues estamos... en invierno. Pues es un montón. Vienen oleadas de frío de continuo. Vale. Tratas con el ejército. Colocad esta carta en la pila de hallazgos. Si ya hay allí cualquier otra carta, retirad dicha carta de la pila. El valor de los cigarrillos, el alcohol casero, el alcohol 100%, y la joya se incrementa en 5. Mola. O sea, que ahora nuestro cigarrillo vale en 5 o lo que encontremos aquí. Se incrementa en... vale en 6. Vale, entonces lo que encontremos aquí o lo que ya tenemos. Ok, todo. Vale, pues para lo de intercambio vale en 6. Sí, de hecho... vamos a ver si podemos intercambiar. Vale, pues me toca hacer las diurnas. Venga. Tenemos dos opciones con cada uno. ¿Podemos estar fatigados? Igual que antes. Sí. Pues... Mira, aquí ya podemos... No, a esto no tenemos pala. No tenemos pala. Uno puede hacer muebles, otro va a hacer... ¿A hacer qué? Ah, sí, claro. Tenemos que hacer esto. Y otro... Ahí, visita. A ver si nos viene el comerciante. Venga, me parece bien. Pues vamos primero con los... Vamos a registrar los muebles. Mira, ¡oh, qué bien! Una verdura. Una verdura. Una verdura que tenemos aquí. Dos hierbas. Dos hierbas. Oye, que antes nos sobraban... ¿Cuántos nos hemos traído? ¿Cuatro? No me acuerdo que nos hemos traído. Sí, no hemos traído cuatro. Pues nos traemos dos aguas más. Teníamos seis de capacidad de carga. Ah, es verdad que se pueden traer agua gratuita. Sí. Has dicho dos hierbas. Una y dos. Para los cigarrillos, mezclarlo con los cigarrillos. Más cosa. Una venda, que está aquí. Una venda. Y una madera. Y una maderita. Muy bien, muy bien. Podemos poner esta aquí, porque ya nos van quedando. Y quitamos cuatro y una cinco. Ya está. Vale, seguimos. Venga, pues vamos a hacer esto. El recolector de agua. Un filtro, una pieza mecánica. Sí. Cinco piezas y dos maderas. Una, dos y tres. Vale, y se pone... Se ponía ya directamente en el huevo que queríamos, ¿no? Sí. Por donde quiera. Ahí. Aquí que bebe y lo va recogiendo. Ahí. Ahí, da la vuelta. Vale. Y ahora falta este. Este, pues pasan un mazo de visitas. No hay que tirar el dado. Sí. Bueno. Seis. Vale. Un extraño herido os pide refugio. No. Sí. Si decidís aceptar a esa persona, robar una de las más de personajes. Una persona más... Ah, venga, vale. Claro, claro. Eso sí. Si va a no ser un vago... Y trae una pistola con munición. Trae una pistola con munición. Pero eso es lo primero que hago. Venga, roba el personaje. Toma. Y tenemos a... Zatla. Otra chica. Estudiante de música. Pistola... No tiene habilidad especial. Y munición. Y damos una guitarra. Uh, tiene cuatro de capacidad de carga. Qué bien. Una pistola y munición. Bueno. Se la robamos. Ahora la pistola la dejamos en la calle. Fuera de aquí. Sale. Y damos la pistola. Venga. El personaje azul. Búscate la miniatura. A ver, ¿cómo es? Yo no lo he visto. Es la que tiene la guitarra en la espalda. Ah. Voy a coger todo esto. Dos heridas y una de hambre. No, no lo he visto. No lo he visto. Vendas, vendas, vendas. Vale. Ahí queda. Perfecto. Chachi. A ver, y me das dos heridas y una hambre. Dos heridas y una hambre. Sí. Hambre. Hambre. O algo así, así. Tengo que haber otra, evidentemente. A ver, voy a cogerlo otra vez. Vale, que es que está en otro sitio. Hambre. Y me has dicho dos heridas. O heridas dos, ¿no? Sí. Vale. Almazo de visitas y se maraja. Viene bien jodida esta. Bueno, pero lo bueno es que tenemos penas. Yo voto porque se cure ella sola. Vamos a gastar a nuestras ventas. Semana centi. Venga. Vale. Pues segunda acción. Ahora voy a... Esta, ella no puede hacer segunda acción. Solo puede hacer una hora, ¿no? No, solo tenía la primera acción. Pero la ha hecho. Ya la hemos hecho, sí. ¿Cuál ha sido? El que ya hemos hecho la ronda de primeras acciones. Ah, y eso cuenta para esta también. Sí. Sabía yo que esto era un vago. Yo creo que sí, vamos. No está muy claro en el reglamento. Puedo, pongo aquí. A ver, ¿a ti qué te dice el sentido común? Cuando el reglamento dice que no está claro, que te apliques el sentido común. A mí me dice el sentido común que cuando llega viene herida, se ponga a trabajar. Me digas. No, no, no. En teoría descansa. Así que vamos a dejarla. Sentido común sería dejarla. Esto es para ir poniéndolos. Sí, yo voto. Una tiene que ir a reconectar agua, otra que se va a ir a ver de visita. Ah, perdón, te toca a ti. Gracias. ¿Verdad? Uno se va a reconectar agua, el otro se va a ir a visita y este se va a ir, no podemos registrar mueldes, ahí tenemos barranco. Luego, pues se va a tener... ¿Puedes escombros? ¿Escombros? ¿Pero hay escombros? Sí, aquí, aquí, aquí. Pero no tengo pala. No puedo. Ah, requiere dos personajes. Podemos hacerlo sin pala, ¿eh? Pero con dos personajes. ¿Con dos personajes? Trabaja ya, hombre. Venga. Ha venido y tiene que trabajar, que hace falta, ¿vale? Es que ya no me acuerdo. Sí, sí, me suena que sí. Me suena, me suena que sí. Venga, que trabaje y ya está. Vale. Pues venga. Recolectar agua en la ficha de espera, ¿no? Lo pone aquí, ¿verdad? O se cogía directamente con esto. Colocar aquí una ficha de espera, ¿vale? La ficha de espera es una ficha grande, si no me acuerdo mal, ¿verdad? Bueno, lo buscaré y si es en el vídeo lo pongo. La ficha de espera es una ficha circular grande, tiene que estar ahí. Ay, espera. Vale, eso se quita, se le da la vuelta, ¿verdad? Ah, pues... Sí, bueno, da igual. Eso vuelve en ahí. Y esto, tiro el dado. No íbamos a crear. Espera, espera, espera. No íbamos a crear. No podemos, ya hemos creado el agua. Eso no podemos. ¿Y el de la trampa? ¿Qué necesita? No podemos porque necesitas piezas mecánicas y necesitamos dos. Yo perdí una. Pero no habíamos conseguido dos. Sí, pero hubo una que no la tuvimos que evitar, ¿no? No, pero dos piezas mecánicas teníamos. Sí, pero perdimos dos cosas. Que no, perdimos la pala y una pieza mecánica que ya teníamos. Ya, y teníamos dos y hemos gastado una en esto. Ah, vale, vale, eso sí. Vale, pues... Ya le he perdido el... Ah, sí, he sacado un siete, visita. Vale. Y viene LLEGADA. ¿Otro? Dice... Un extraño adusto y silencioso os pide refugio. ¿No podemos ya? No podemos ya, no está bien más. Si decidís sí, aceptad, no. No. Decid no aceptad, pues no os cabe. Podéis comprar cualquier objeto que lleve esta persona. Sí, que lleva. Pues lleva un hacha, que la queremos. Pero vale doce. Pero al igual tenemos cigarros. Vale, con dos cigarros no se hablaría. ¿Qué más tira? Luego lleva joyas, que no es el amigo para la que la queremos. No, porque además se le incrementa el valor, así que nada. Y luego le podemos comprar la tristeza. Lleva de tres. Ay, no. Vale, se incrementa en cinco. El hacha. O sea, estos son... Y comisión de tres cambios no hay, ¿no? No, cero. Pero no es... Vale. El hacha. Dos cigarrillos no llevamos un hacha. No, ¿el hacha cuánto es? Doce. Vale. Dos cigarrillos no llevamos un hacha. Me parece bien. Aquí está el hacha. Y esto aquí se baraja. Y ya está. Ya no hay más. Ah, bueno, claro. Y luego he hecho. Sí. ¿Ves? ¿Ves cómo había que irse de visitas? Vale. Pues me toca a mí anochecer. Agua. Uno no bebe agua. ¿Quién no me bebe el agua? Una enfermoza. Que ya está herida dos veces. Venga, vale. Cinco. ¿Qué le pasa? Aumenta en uno su hambre. Venga, pues ya está pues en uno. Pues ya no hace nada. Comidas. Tenemos un problema, ¿eh? Por lo que hemos elegido. Ahora ya no hace nada esa. No, que sí. Ah, vale, que... Vale, que va... Vale, uno no come. Oye, espérate. Eso es después. A ver. Uno no come. ¿Quién no come? Pues el que mejor esté de los que hay ahí. Cualquiera de ellos. Aquel de allí. Porque los demás tienen tristeza. Ah, vale. ¿Y esta por qué no tiene tristeza? Porque no le ha entrado la tristeza. Ha gastado el cigarros. Ah, tira de ellos. Vale, vale, vale. Y no le ha entrado la tristeza. Y se le quita la... Y aquí a... Fumar. Y uno... Te da alegría. Comida cruda. Lo ha pillado uno. ¿Eh? Ah, pues a esta. ¿Y aquella qué pasa? Tira el dado, ¿no? Que no ha comido. ¿Qué le pasa? Se le aumenta el hambre, ¿no? Sí, sí, ya se le aumenta el hambre y ya está. Ah, vale. Vale, te toca. Pase de noche. Asigna tareas. Algo hemos hecho mal. Se va a quedar la de la pistolita. Está cansada, ¿no? ¿Alguien tiene que descansar? No. Esta se queda de guardia. Y tú lo dices. Para la guitarra. Vale, ¿se queda con algo de guardia? Con la pistola y la munición. Vale, pues de guardia, con la pistola y la munición. Y ahora, pues nos podemos ir al de catorce que dice... No lo veo bien, a ver. ¿El qué? Este. Hay algo especiales. Entrada del sótano, barra de puerta cerrada. Dice que tiene azúcar, piezas mecánicas, dos piezas... ¿Qué estamos? Ah, vale. Cigarrillos y verduras. ¿Ha venido el cuchillo? No, pero es que se lo elijo yo. Ah, vale, pues elija. No, pero ya está. ¿A quién te llevas? Pues me voy a llevar a las tres. Parece mucho, ¿no? No, pero esta no la dejé. Esta tiene capacidad de carga a cuatro. Es mejor dejar a otra. Que se quede la que repite. Deja que vea la jugada, sí. Vale, pues entonces nos llevamos a esta, a esta y a esta. Vale. Vamos a ver... En el frío habría que hacer la estufa, ¿eh? Ya, o cerramientos. A ver qué pide la estufa. Cerramientos también no estaría mal. A ver, estufa. La estufa nos pide... Ah, cinco piezas y tres maderas. Podemos hacerla. Ah, pues sí. ¿Por qué no estamos haciendo? Pues no lo sé, pero hay que hacer la estufa. La pongo aquí arriba para acordarnos. Pues yo me vuelvo otra vez al supermercado. Sí, te digo. Aterce cartas. Ah. Con la cola deprevada, ¿eh? Este no lo he barajado. Riquísima. Me quedo. Escombros. ¿Hay escombros? No, no los hay. Descartes y ropa a otra del mazo de explotación. Escombros hay en el otro lado, ¿no? Ah, me lo serán de estos. Trepar. Devuelve tres cartas o bien trepa. Tira el lado de combate gris por cada personaje en búsqueda. A fin de determinar cuántas heridas sufren durante la ascensión o bien devuelve tres cartas. Quita dos cartas. Adiós. Entrada al sótano. Ah, perdón. ¿Tenemos entrada al sótano? Sí. Sí, sí. Vale. ¿Aumenta antes el ruido? Aumenta antes el ruido y tiras por ruido. Pues venga. Que puede salir bien. ¿Y qué dice? Espera. Y esta dice... Bajar el ruido, ¿no? Hasta fin. Antes de tirar por ruido, pues lo bajamos, ¿no? A uno. Que tres o mucho. Pero se queda abajo y ya está, ¿no? Sí, sí. Pero en el ruido, menos mal, el sótano tres. Madre mía, ahí te llamo un cuadro ya. Y ahora, añadir cinco cartas al mazo de exploración al mazo desconocido. Además, pudieres saltar esta carta durante la búsqueda para robar y resolver dos cartas de hallazgo en lugar de una. Te toca. Dos cartas. Puertas cerradas. Puertas cerradas. Tenemos puertas cerradas, sí. Vale. ¿Tiro? No, porque requiere una ganzúa, así que no podemos hacer nada. No tenemos ganzúes. Bueno, tengo ahí una orquídea. ¿Puedo usarla? ¿Con la tarjeta de crédito que llevo? No. Vale. Pues nada, ahí le pasa. No puedo hacer nada más. No, porque dice... Ni descarta, ni nada más. Si la hay, puede resolver de inmediato, colocarla en el espacio de exploración y resolverla más tarde en lugar de robarla. Pues yo aquí he tenido la decisión de Sofía. Pues la resolvemos más. La dejamos por si acaso. O sea, la decisión de Sofía lo que he tenido ahí. Creo que he visto algo. Devolver todas las cartas de exploración que queréis y tirar el dado negro. Sumar el número de cartas de exploración de vueltas al resultado. De 1 a 5 robamos y resolvemos una carta a habitantes. ¿Para qué? Yo no quiero hacer eso. Y tirar el dado negro. Sí, hay que hacerlo obligatoriamente. Así que una. No es opcional. Espera. Pues va a salir un montón, ¿eh? Bueno, no, no. Que va... Solamente se roba una carta a habitantes. Pero tengo que sacar al menos un 5 en el dado para no robar ninguna. Ah, para no robar. Pero como se le suma, ¿con que salga un 4 es ahora? Que no, que de 1 a 5 robamos. Ah, vale. Entonces tiene que sacar 5. Vale. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Te toca. Te toca. Puerta atascada, ¿tenemos? No. Barrotes, ¿tenemos? Sí. ¿Tenemos hoja de sierra? No. Venga, te dejo el irte a ver. Puedes ir a destacar también, registrar el montón. Sí. Puedes hacer... Aumentar el menor ruido y tirar por ruido. O bien, devolver dos cartas de exploración y aumentar solo el menor ruido sin tirada. No, no, voy a tirar. Muy bien. Pero, a ver, sí. 5, perfecto. Vale. Ahora, podemos descartar esta carta. Para resolver dos de allá, ¿qué o de? De montón. Pero, a ver, montón no es muy bueno. Bueno, ¿y qué? Que si luego más adelante nos sale algo mejor... Y luego, ¿no? Venga, vale. A mí me da igual, pero ahí sí nos sale. Venga, vale. Pues mira, pues muy bien lo hemos hecho, la verdad. Porque una dice que nos llevamos un libro y dos piezas mecánicas. Ya tenemos las piezas mecánicas. Y el otro nos llevamos un componente eléctrico. Espera, espera, espera. Dos piezas mecánicas. Y un libro. Para pegarle fuego a la estufa. Vale, y ahora un componente eléctrico. Un componente eléctrico. Sí, ¿qué más? Productos químicos. ¿Cómo son? Un cuadrado amarillo. Y un cigarrillo. Está muy bien. Que vale mucha pasta. Está muy bien. ¿Hasta cuándo tenemos esto? ¿El qué? Ah, eso hasta que lo sustituyamos. Ah, vale. Mientras no lo sustituyamos, pues bien. Ahora, como me sale el francotirar ese que nos pega tirado, pues... Si no hagas spoiler. Oh, he hecho un spoiler. Como estaba haciendo poco ya. Vale. Pues me toca. Podemos registrar la despensa. Me mola. Os devolvemos dos cartas. ¿Ves? Aquí tendríamos que hubiera salido eso. Dos de despensa. Despensa significa comida. Ah, por cierto, está rotando abertura. Esta gente no tiene nada. Bueno. Os devolvemos dos cartas. Os aumentamos en unos ruidos. Y tiramos por ruido. Yo creo que devolvemos dos cartas, ¿no? La van a irte a romper el saco. Yo romperé el saco, ¿eh? Venga, devuelve dos cartas. Es que son dos. Ah, no, es uno. Venga, que hay que arricarse. Hay que romper el saco. Cinco. Cinco. Ya ha salido, vale. Cinco. Despensa. Una comida cruda. Una de verduras. No estamos tirando el lado negro. No me estás diciendo que hay que tirar el lado negro. Ah, pues en la otra había que tirarlo también. Venga, pues ¿cuántas veces hemos hecho eso? Tres. Una, ocho. Café. Diez. Verduras. Y seis. Pieza del momento. Café. Pieza del momento. Verduras. Verduras. Vale. Café. Ahora, una comida cruda y una de verduras. Ojalá que llueva el café en el campón. ¿Qué? Una de comida cruda y una de verduras. ¿Ojalá que llueva el café en el campón? ¿Tú sabes lo que ha salido en la despensa? Pues yo me quedo por otra, ¿eh? Bueno, ya, no sé. Podría haber salido más. Café en el campón. ¿Podéis ignorar esta carta o bien? La ignoro. Ah, perdón. Esta era privada. No te lo he entendido al contato. O bien. Devuelve dos cartas para guardarlas y usarlas en cualquier momento. Es un escondite. ¿Para usarlas en cualquier momento? Sí. Porque luego, si tiramos por ruido y fallamos, ignoramos el encuentro. Vale, es que si no termino de entender... Por eso, por eso te digo. Venga, vale. Debo ir más dos cartas. Me traerá por ahí. Ya que no la hemos devuelto antes, para devolvermos ahora. Me toca. Puerta. Devuelve una carta de exploración para mirar. O bien aumentar el 1 o bien tiras por ruido. Aumentamos el 1 o tiramos por ruido. Yo tiraría por ruido, es un 3. Ha salido. 10. Y resopla. Lo mismo, te toca. Y resopla. De alivio. Ah. Vale, un 9. Vale, perfecto. Me toca. Impacto de realidad. Ya estamos. Colores. Ya estamos con los impactos de realidad. Verde. Verde, que te quiero ver de... 2, 5, 9. Coño, como el pin de mi móvil. Hay unas cuantas personas sentadas alrededor de una fogata que arde en un viejo barril. Comparten una botella. Una de las mujeres tiene un pie puesto en una silla y tararean mientras toca un instrumento de cuerda. Ya han pasado 7 horas y 15 días. Su pequeña audiencia la escucha atentamente. Otra mujer descansa su cabeza en el hombro de su vecino. Canciones de fuera de este mundo. Un mundo al que antaño solíamos pertenecer. Y ahora nos lo ha... Nos ha dejado a un lado. No sabemos lo que sucede fuera. Ni fuera saben lo que nos sucede a nosotros. Nos gustaría saberlo, pero no hay ninguna manera de que podamos saberlo. No quieren. Porque de esa forma es más fácil para ellos. Desde que te llevaste tu amor. Esa gente no tiene nada. Ahora mismo. Están perdidos en el momento. Y no queremos interrumpirles. Seguimos nuestro camino. Se toca. Registra los muebles. Eso no tendrías que estar leyéndolo tú. Es verdad, es privada. Gracias. Ja, ja, ja. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres hacer? Pues voy a aumentar el ruido. Voy a tirar por ruido. ¿Para qué? Para resolver el billete de muebles. Muy bien. Pues ya es nuestra última carta y nos piramos. Estos también están hallazgos. Impacto de realidad. Joder. Robar una carta de mazo de colores para determinar el color del texto. ¿Esto lo hemos barajado? Sí, lo he barajado yo. Pues verde otra vez. Vale. Después comprobar el número con ese color en la tabla de hallacos raros de la carta de lugar actual. Vale. 9, 2, 3. Después colocar esta carta bajo la carta de lugar actual. Cuando dicha carta sea retirada de la partida, devuelven esta carta de impacto de realidad mazo y barajado. La sección de ropa de niño es la única que aún está bien provista. ¿Quién querría vestirse con ropas tan pequeñas y coloridas? ¿Pero qué es esto? En la débil luz apenas divisamos el material marrón grisáceo de los dos conjuntos de caza que cuelgan sobre nuestras cabezas. Lo único que los hace destacar son las etiquetas de precio y los carteles que anuncian liquidación. Un camuflaje como este podría resultar muy útil. Anotad camuflaje 9, 2, 3 en una ficha en blanco y colocadla sobre la pila de hallacos. Tratarla con una ficha gris con un valor de 5 por cada recuadro y con un peso de 0. Camuflaje. Vale. Vale 5 monedas y pesa 0. Si tenéis con vosotros el camuflaje y el número de personajes durante una búsqueda es igual o menor al número de recuadros de la ficha de camuflaje, restar 3 al tirar por ruido. Ah, vale. Tienes que poner 9, 2, 3 y 2 cuadrados. Pero que te voy a poner en los escribas, ¿no? No, y no. En una hoja de papel. Voy a escribirla aquí. Entonces, el camuflaje 9, 2, 3 es para que si nos olvidamos podamos volver a leerlo. Pero esto significa que si tenemos el camuflaje y el número de personajes durante una búsqueda es igual o menor a 2, restamos 3 al tirar por ruido. Me parece fantástico. Creo que la partida que menos penurias estamos pasando. Tengo hasta esperanza, ¿tú no? Yo no, yo quiero penurias de continuo. Yo quiero penurias. Vamos a ver. Camuflaje era, ¿no? Sí. 9, 2, 3. 9, 2, 3. ¿Y qué hacía esto? Pon dos cuadrados. ¿Dos cuadrados? Sí, así, ya está. Que si cuando tiramos por ruido y en la búsqueda somos dos o menos, Reducemos en tres en la tirada. ¿Y con poner dos cuadrados ya lo explica todo? Sí, sí. Bueno, a ver, 9, 2, 3 es si te olvidas. Vale, pero como me has dicho, pon dos cuadrados. Porque eso dice esto. Vale. Vale, pues ya está, ya nos podemos volver. Vamos a ver. Nos damos todo otra vez. Espera, pero primero... Elegimos hallazgo. ¿Qué nos cabe? Oye, y yo ya... ¿Cuánto hay? Agua, agua. Pero ¿cuánto hay? Ya, por eso, como esto dice, por las cloacas. Uno, dos, tres. Puede aportar al almacén objetos adicionales, voto por usarla. Tres, objetos adicionales, lo que queramos. Sí, agua. Tres de agua. Lo necesitamos. Pero no podemos coger todo el agua y si lo ponemos de aquí. No. ¿Qué va? ¿Cuánto era? Ahora no nos podemos llevar todo el agua y si lo ponemos de aquí, ¿no? No, el agua pesa uno. Vale, pues tenemos uno, dos, tres, ya, no, es que estoy de... tres, y creo que irá cuatro... Ponlo por peso. Cinco, cinco. Cinco. Y sumamos cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pues lo llevamos todo. Cinco, vale. Y nos falta cinco. Primero cuatro de agua y una pieza mecánica, por ejemplo. ¿Cuánta agua llevas? Cuatro, ¿no? Cuatro. O pillamos otra agua más mejor. No, porque vamos a beber agua ya. Bueno, venga, así es que tenemos que hacer eso. Quizás mecánica, vamos, mira, aunque ahora vamos a pedir... No queda mucha más agua, vamos a coger pie después, por si esto nos da agua. Venga, a ver, todo no le damos. Pero todavía no, primero las imposiones nocturnas. No, entonces no podemos... Escucha, ¿queremos descartar entonces la carta o no? ¿Para qué? ¿Para qué descartar la carta? No, no. ¿Dónde está? La he dejado. Claro, ¿para qué queremos descartarla? Por eso, ¿por qué he hecho comida? ¿La habrás tirado allí? Es una de esas... No, es de estas. Ah, vale. Lo que pasa es que la tiene por acá abajo. Sí, es verdad. Esta es. Vale, pues la dejamos. Vale, correcto. Pues nada, pues... Venga, ¿dónde está? A ver, escucha, ¿qué tenemos que construir? Déjame veros un momento. Pues vamos a construir la estufa, la trampa... Es que a lo mejor nos faltan piezas. Y en principio... Nos faltan piezas si queremos construirlo. Te necesitamos 10 y tenemos... ¿10 piezas? ¿La estufa pide piezas? 5. Ah, claro, la estufa pide piezas. 2, 4, 5... 2, 4, 6, 7, 8. Tendríamos que usar la carta esta. Es 3 más. Vale, y en consuelos nocturnas. Impacto de realidad. Ya estamos otra vez. Algo inesperado ha sucedido. Robar una carta del mazo de colores. Vale. Para determinar el color del terzo. Que es gris. Vale. Ahora lo va abajo. Voy a la gancho. Y luego después revelar la primera carta del mazo de incursiones nocturnas. Y mirar el número. El número es ese que te pone ahí. 903. Venga. Y esto... Ah, bueno. Lo pone aquí. Después va a dejar esta carta junto al mazo de incursiones nocturnas. ¿Sabes qué número era? 903. Voy a dejarlo aquí. Alguien se mueve abajo de nuestra ventana. Echamos una ojeada. Intentando ver en la oscuridad. Podemos ver algo. Es un vecino nuestro. Arrastra un pequeño saco. Abre el maletero de un coche calcinado que está más en nuestro terreno que en el suyo. Lleva un muerto ahí. Revuelve el interior del maletero y después vuelca en su interior el contenido de saco. Verduras. Echa trojeadas a su alrededor y después vuelve a su casa. Un lugar que comparte con otras familias. Aparentemente no quiere compartirlo todo. Claro, porque lleva... Consideramos si deberíamos investigar. Opciones. Salimos al exterior y nos llevamos algo del escondrijo del vecino. O nos olvidamos del asunto. No, 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 llevamos. ¿Qué lo dices? Es de 15. Hombre, se está portando mal. Se está portando mal ni a mí ni a él ni a él ni a él. Esta vez somos nosotros los que nos movemos bajo nuestra ventana. Tan silenciosamente como nos es posible y sin dejar de mirar a nuestro alrededor, abrimos el maletero y empezamos a palpar en busca de los tesoros escondidos por nuestro vecino. Encontramos algo. Creemos que es una patata. Sí, ahora una más y otra. Añadir tres verduras al almacén. Mientras nos marchamos con nuestro hallazgo nos preguntamos si alguien nos observaba a través de una ventana de vuelta a la partida. ¿Cómo hemos encontrado esto? ¡Pensante este juego! Dice patata, dice patata. Yo que hemos encontrado hierba. Aquí, sí. Me parece que ya tenemos... Vale, hable de delitos. Vamos a meter dos habitantes más de estos. Bueno. Yo eso ya no lo tengo tan claro. Creo que sí. Porque hay muchísimos habitantes y muy pocos en cursiones nocturnas. Nos interesa que siga esta tan buena. A ver, no sé si las otras son malas, pero me da que sí. Venga, todo esto para allá. Fíjate si llevamos cosas aquí. Fíjate si llevamos cosas aquí. Estamos haciendo trampa, ¿eh? No veis si tenemos cosas aquí en el... Vale. Ahora podemos poner las vendas y las medicinas. Somos los reyes de la zona. Obviamente vamos a ponerle vendas a la pobre hiriguita. No es tan obvio eso, ¿eh? Ahora robamos una carta de destino. Somos los reyes. Aumenta en uno la enfermedad de todos los personajes enfermos que no hayan tomado medicinas, hierbas medicinales. Vale. Descarta las fichas de hierbas medicinales de todos los personajes. Hierbas medicinales, ahora lo llaman así. Si la ficha de frío menos la ficha de cerramiento es igual a cuatro... ¿Qué lo es? ¿O más? Aumenta en uno la enfermedad de tres personajes elegidos. ¡Oh! ¡Maldita sea! Aquella que se queda enferma también, que ha venido herida y... Sí, sí. Venga, enfermedad. Intercambia el lugar más próximo. Ya está. Se nos va el... El este. Y ahora hay que barajar esto en el mazal. Mola. Porque el camuflaje se mola. Este se va. Resolver la ficha de espera y después descartarla. Vale, ya tenemos... Ya tenemos el recolector de agua. Y luego todos los caracteres A de los personajes. Ah, y que no hemos subido la fatiga de la gente. Siempre se nos olvida la fatiga. Es cuando asignamos los roles para la noche. Todo aquel que no descanse se sube su fatiga. Esto se baraja con esto. Así, tal cual. Vale, esto va aquí. Ahora sí. Y ahora ponemos un nuevo lugar aquí. Ah, sí. No, no, se bajan. ¿Se bajan? ¿Los ha bajado? No. O bajan los primeros. Vale. Y ahora dice que resolvemos lo del carácter A de cada personaje. Vale. Esta quiere... Vale. Si hay una guitarra en el almacén que no hay... No. Reducen en una tristeza de dos personajes. Bueno, ya tiene una guitarra. Pero no hay. Descartad un cigarrillo. Aumentad en dos la tristeza. Descartad un café que tenemos. Y luego... Descartad un aco que no tenemos o aumentamos el honor a la tristeza. Y pone disparo en la cabeza al blanco, sufre tres heridas. Disparo en la cabeza al blanco, sufre tres heridas. Pues... No, pero eso no es para eso. Eso es para otra cosa. Venga. Pues ya está. Otro día nuevo y somos los reyes del lugar. Mira todo lo que tenemos ahí. Carta de acción narrativa. Rumores. Mira la primera carta de dos mazos cualesquiera de entre los siguientes. Acontecimientos, visitas, habitantes, incursiones o un octámbulo. Elige un personaje. Este personaje puede llevar de nuevo todas sus acciones en este momento como si fuera la fase de acciones diurnas. Esa mola, ¿eh? Pero es que... Ah, bueno, si hacemos que estas duermas tendría dos. La otra que dice, la otra que decía, que mirásemos la primera carta de aquí. No, vale, de esta, sí, 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 me mola. Que miráramos simplemente dos cartas. Me mola esta. Simplemente dos cartas, pero ¿qué cartas? Sí, porque esta la curamos. De acontecimientos, visitas, habitantes e incursiones nocturnas. La primera carta de dos mazos de entre estos. Yo cogería la incursión en los siguientes. Porque además, mira, a esta le voy a hacer que coma comida. Venga, voy a dar hasta nuevo día de acontecimientos, ¿no? Antes de nada. Esto hay que ir resolviendo en cualquier momento. Ya podríamos estar dando las cuatro aguas. Porque ahora vamos a recoger agua. Ah, vale. No, como mucho podemos coger cuatro. ¿Ay, cuántas hay dos? Pues vamos a dar dos. Súbete en dos, eso. Vamos a coger cuatro aguas, si lo sé yo. Venga, acontecimientos. Ya, ya vamos con el capítulo 2, no te digo más. Sumamos frío otra vez. Ya no queda frío, pasa nada. Sí, hay que hacer la estufa ya. Colocad esta carta en el mazo de incursiones nocturnas. Durante esta fase de incursiones nocturnas, robad y resolved dos cartas de incursión nocturnas en lugar de una. Así que hay que prepararse, ¿eh? ¿Qué? Que nos vienen dos cartas de esas. Ah. En vez de una. Qué bien. Y son malas, así que no te digo más. Ah, las anteriores y tan malas. Venga, a quién le toca decidir aquí ahora. ¿Qué tenemos? Una. Aquella tiene una. Aquella también tiene una. Y aquella tiene una. Y aquella tiene una también. Pero esta va a tener... Esta va a descansar. Todos tienen una acción. Y no tenemos una puñetera pala. Pero pueden ir dos. Aquí que se vayan. Aquí le toca decidir. Yo que sé, a ti mismo. No tengo ni idea. Venga, que se vaya... ¿Cuál es la que va a descansar? Bueno, esto da igual. La que va a descansar es la ladrona. Da igual, ¿no? Porque... Da igual que visita. La ladrona va a dormir. Pero aquí, ¿cuándo duerme? Va a dormir en el suelo. Vale. Esta visita. Y esta también duerme. Porque no podemos hacer otra cosa. Vamos a ver. Es que si deberían dormir todas para bajarle la falda. Es que luego se va a subir. Necesitamos agua. Teníamos que hacer una cama. ¿Cuánto...? Déjame ver cuánto vale la cama. Vamos a ver. Tres piezas y cuatro maderas. Que podemos hacerla. Pero antes... No, nos faltarían dos piezas. Hay que construir. Alguien tiene que construir. Porque tenemos que construir la trampa. ¿Para quién nadie va a dormir? Porque... La estufa primero. Dormir no es una opción. Construimos primero la estufa. No tenemos cama. ¿Eh? Construimos la estufa o la trampa. La estufa. La estufa, la estufa. No, pero es que la apertura hace falta para el siguiente. Pero la estufa. El frío no nos está afectando el momento, ¿eh? Pero... Tenemos muchísimas piezas de frío. Venga, construiremos la estufa. Tres, cinco piezas y tres maderas. Vamos a dejar esta aunque sea... O sea, aquí mismo. Vale. ¿Puedo poner una ficha de espera? Hay que ponerle ficha de espera. No, cuando vaya... No, ese no. En este no. Venga. A ver, me dejas ver. Es que a lo mejor se interesa hacer primero la otra. Esto aquí. Y ahora... De igual que hagamos esta, si no tenemos productos químicos, ¿no? Pero la trampa sí podemos hacerla. No tenemos productos químicos... Ni comida cruda. Ah, no tenemos comida cruda. Así que... Vamos a la matas de la cama, entonces. Pero no nos llega. Sí, sí nos llega. Porque ya no vamos a hacer nada a la trampa. Si no podemos usarla. ¿Sabes, no? No tenemos ni productos químicos ni comida cruda. Pero la comida cruda parecerá. Bueno, pues luego la hacemos. Venga, pues... ¿Qué entonces qué? ¿Hacemos este en vez de la estufa? La estufa ya está hecha. Sí, no, no, no. Esa es para el siguiente, digo. Vale. ¿Y la cama? Aquí la tengo yo. Ah, vale. A ver. Esta... Esta... Voy a lanzar el dado por la visita, ¿no? Vale. Ocho. Ocho, genial. Dos puños allí. Vale. Roba una carta de visita. Robamos carta de visita, venga. Toma, Lela. Ayúdanos, por favor. Vuestro vecino os pide ayuda para antirchar a su propiedad. Nada, nada. Si estáis de acuerdo, elegid un personaje y lo colocad en esta carta junto a una fecha de espera. Este personaje volverá al refugio durante la fase de anochecer. Estará cansado, como si no hubiera dormido esa noche. Después tira el dado negro. Con cuatro días reclamar un regalo a vuestro vecino. Tadla de despensa. Me mola. Si a ese es el que le hemos robado antes. De igual. Llevamos a esta que no puede hacer más acciones. ¿Pero podemos? Claro. Me dice que no. No sé. Esther. ¿Está buscando? No, espera. Dice... ¿Dónde está aquí? Venga. Vale. Venga, pues vamos a hacer esto. Hay que tirar un dado, ¿no? Sí. Venga, por Dios, tira un nueve, diez. Vale, sale. Sale a tu noche. Un ocho me vale, pero... Sale a un cinco ahora mismo. Uy, dos de agua. Está muy bien, ¿eh? Vamos para beber agua. Sí. Más. Entregamos esos tres de agua ya. Cumplimos el objetivo. Ya. Aunque no bebamos agua. No. Está muy bien. Necesitamos más agua, ¿eh? Pero no vamos... Escucha, ¿por qué estamos... Ahora aquí está. ¿Esta es la segunda o la primera acción? No, esta es la primera. Pues entonces esta que haga la cama. Pero vamos a ver. Es que no... Es que nadie tiene dos acciones. Solo tenemos una acción cada una. Entonces aquí también hemos hecho la estufa. Sí. Venga, por tres piezas y cuatro maderas. Vale, tres piezas y cuatro maderas. Y esto tiene... No tiene tampoco ficha de esa. Vale, pues lo vamos a poner aquí. A dormir, ¿eh? Vale. A mí, mira ahí. O aquí mejor. Aquí al lado del suelo. Sube las escaleras, ¿qué? Vale. Sube las escaleras y te echas a dormir ahí. Pues muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Fase de noche. No. Vale, esta vuelve. Está fatigada. También nos manda. A la verde. Nos mandamos liado. Bueno, de igual. Y ahora... Tiro un dado. De cuatro a diez... Reclamamos un regalo. Pues un ocho. Bien. Despensa. Torda de despensa. Una de verduras, dos cafés. Una de verduras y dos cafés. Hombre, ya tengo un café con la manteña. ¿Sabes que dos cafés antes? Verduras me parece a mí que no, porque creo que ya está en las cabas. Verduras es que las que no me quedo ya. Tiro café, ¿no? Uh-huh. Los reyes de la zona. Y ahora por fin vamos a hacerlo bien. De verduras no hay. Empieza la fase de noche. Y vamos a hacerlo bien por una vez a su tiempo. Hay que fatigar. Esta ya está. Qué mal estamos haciendo mal. Porque no la fatigamos a tiempo. La estamos fatigando después porque siempre se nos olvida. Venga. Hay gente que tiene que dormir. Vamos a poner a la bobada a dormir. Venga. El otro en el suelo. Por lo tanto le quitamos dos de fatiga ya, directamente. Reducido en toda la fatiga del personaje situado aquí. Dice, dormir en la cama toda la noche elimina toda la fatiga del personaje. Eso es importante. Sí, ya. Ese está durmiendo. Y esta en el suelo. ¿Le has quitado algo? En el suelo... Eh, pero... ¿Por qué? ¿Van a dormir las dos? Venga, vale. No decía... Es que entonces solamente va a ir una de búsqueda. Claro. Ahí se tiene que quedar de guardia. Claro. Va a ir una... Bueno, pues... Que es la de la hierba, que es la amarilla, ¿no? Pues esta la que duerme en el suelo, la naranja la que duerme en el suelo. Entonces, entonces, por lo traer la fatiga, le has quitado dos. No, no, se está aquí dos. Es que al final no lo he hecho. No, no, se lo he quitado a Emira. Emira le ha quitado su fatiga. A esta también. ¿Por dormir en el suelo? Sí, también son dos. Pero a la noche está todo dos y está dos. Ahora. Ah, o sea, ¿quién era el que se traía a ver? Esta se pide aquí y esta como se queda de guardia, aumenta en uno su fatiga. Ahora sí, ¿qué? ¿Cuál es la que traía a vereduras? Aunque no nos interesa porque ya no quedan vereduras. Por eso, esta es la que vuelve a relanzar el... La que baja en cinco el ruido. Venga. Y esta que la dejamos con pistola de munición. Pero es lo único que tenemos. Podemos dejarla con un hacha, también. Y no gastamos la pistola de munición. Sí, pero bueno. De igual, sí que la necesitamos de todas maneras. Venga. Pues... Búsqueda. Elige tu lugar. No he ido a ninguna de... Medicina, ventas... ¿Qué? ¿Has robado hace una carta de visita? Sí, la resolviste tú. Vale, vale. Comida en la carta. A ver, medicinas... Estamos todos con la enfermedad. Medicina mola. Pues medicina nada más que me puedo ir a la casa en ruina. Oh. Y además es un 10, es muy difícil. ¿Seguro? Claro, medicinas. ¿Estamos enfermos? Todos. Pues venga, por medicina, a ver si que a la breve va. Pero solo tenemos una enfermedad. ¿Podemos aguantarlo un poquito más? Mira aquí. Venga, pues pon 14 de... ¿Qué? O a lo mejor aquí. Elige, por favor. En esta dieta le hice a la búsqueda... Resolver un evento. Y es un... Exigeno 60. Y es un gluza de francotiradores. No creo que no es con pecha. Venía aquí. Pero nos puede dar comida enlatada. ¿Nos arricamos? Además, eso es lo que te he dicho hace un momento. Que por eso me iba primero ahí. Después ahora esto. Nos quedamos ahí o nos quedamos... Me da igual. 6,60. Un lugar famoso. Un lugar famoso. El dominio del amor. Te tira el lado negro. ¿Lo tengo que tirar ya? Sí. O sea, hay un 10. Menos mal. Lo único que pasaba era hacer un resultado de uno o dos. Y no he seguido leyendo para... Pues es un 10. Pues ya está. Vale. Pues nada. Pues ahí ya está. Ya no me hacen nada, ¿no? 14, no. O sea, que de uno a dos nos pegan un tiro lo más seguro. No le digo más. Ya, lo imagino yo. 10. Solo he cogido 10. No sé por qué. Venga. Podemos rebuscar. Tiramos por ruido para elegir un hallazgo de la tabla de hallazgos especiales. Evidentemente. 6. Comida enlatada. Que nos vaya a quitar la bruna. Para conseguir aquí. Sí. La comida enlatada dejemos la mejor para esto. ¿Para qué? Ah, comida enlatada. Perdón, la comida enlatada. Y para ganar. Aquí, déjalo aquí. Entonces no nos vale esta etiqueta hambre. No nos vale como cruda. Necesitamos comida cruda. Vale. Escolta. Escombros. No tenemos palas. ¿Qué nada? Sigue pegando. Puede enseñar esta carta o bien devuelve dos cartas de más circulación para guardarla. Es un escondite. Que si fallamos el ruido, volvemos a tirar. O bien podemos llevarlo a ignorar un encuentro. Perdón, al volver a tirarnos, ignoramos un encuentro. O bien llevamos a cabo un ataque por la espalda. Nada, descarta y nos olvidamos. Impacto de realidad. Colores. Azul. Después, en la tabla de exploración de la carta de este lugar. Exploración azul 71. El tranvía descarrilado parece el juguete de un niño, abandonado en una calle vacía. ¿Cuál es? Recordamos una época en la que todo esto era solo el principio. Cuando nuestro mundo normal se estaba sumiendo en el apocalipsis durante aquellos primeros días. Podemos imaginar fácilmente la escena que se desarrolló aquí. Hemos visto escenas parecidas con nuestros propios ojos. El agujero del parabrisas fue obviamente obra de un francotirador. En aquella época los tranvías aún circulaban y cuando le acertaron debía de ir lleno de gente. Notamos las letras brillantes de un cartel de neón que lleva mucho tiempo apagado. El disparo debió de proceder de allí. Un movimiento de un dedo, eso es todo el esfuerzo que requirió cobrarse la vida del conductor. Y eso es todo lo que haría falta para abatirnos ahora. Recogemos de la calle un trocito de papel. Es un billete. Su propietario no tuvo ni siquiera tiempo de validarlo. De vuelta a la partida. Ambos dos pelos de punta. Yo estaba pensando en si encontramos algo más aparte de un billete. Venga, vamos. Vamos. Después, colocar esta carta bajo la carta del lugar actual. Y luego cuando se descarte esta carta, pues se devuelve el mazo y se agarraja. Creo que he visto algo. Devolver todas las cartas del mazo de explotación que queráis y tirar el mazo negro. Sumad el número de cartas de explotación de vueltas al resultado. Podemos dar ninguna, una, dos. Pues venga, tienes que tirar un seis. No, de una a cinco. De una a cinco resolvemos habitantes. Devuelve dos. Venga. Bueno, pues tienes que sacar un... Tengo un ocho. Vale, me toca. Aquí hay alguien. Aumentad detrás el ruido. ¿En tres? Sí. Así es, y más. Hijo de puta. Entrada de sotano. ¡Toma, tenemos! Te vuelves loca. Aumentad tres el ruido. Un, dos, tres y tirar por ruido. Pero reduzco cinco porque es la ladrona. ¡Uno! Muy chetoso. ¡Uno! ¿Nos escondemos? Sí, sí. De nada. Gracias. Después descartarla. Vale, ahora. Si vuelves a abrir un uno... Añadid cinco cartas al mazo de explotación. Además, podéis descartar esta carta durante la búsqueda para robar el desobel. Dos cartas de hallazgo en lugar de una. Cuando salga un montón lo hacemos otra vez, ¿vale? Cuando salga un montón lo descartamos de nuevo. Vale. Esto pues lo hemos hecho, sí. ¿Habían escombros? No. Sí. ¿Habían escombros aquí? ¿No lo hemos hecho? ¿Y esta? ¿Dónde he salido? ¿Esta estaba antes? ¿Esta se quedó ahí? Ah. Pero sé que... Digo... ¿En esta? ¿No la dejamos aquí? ¿En esta ronda? Sí, yo creo que sí, ¿no? No, porque no teníamos pala. Claro. Vale. ¿Registrar el montón? ¿Aumenta en uno el ruido? ¿En tira por ruido? ¿O devuelve dos cartas de exploración y aumenta en uno el ruido? ¿Qué quieres hacer? ¿Aumento en dos el ruido? No. ¿O devuelve dos cartas de exploración y aumentas en uno o aumentas en uno y tiras? Aumenta en uno, ¿quiero? Me voy a sacar un tres. Me voy a sacar un cuatro. Montón. ¿Quieres sacar dos? Es que no sé. Es tu decisión. Vamos a sacarlo de la vez. No sé hacer. Vamos a sacarlo de la vez. Pues creo que es lo mismo de la vez. Un componente eléctrico, productos químicos, menos mal. Si tenemos productos químicos. ¿En serio? Claro. Para trampas ya tenemos productos químicos. Qué bien. Un componente eléctrico, Matrisa. Sí. Vale, ¿qué más? Un cigarrillo, un cigarrillo. Y hay que tirar el dado. Es bueno, pero siguen valiendo cinco. Y hay que tirar el dado. Pues tío, estoy el dado, señor. Un cinco. Vale, ha pasado el tiempo máximo de la cámara, que son 30 minutos y no nos hemos dado cuenta. Os resumimos lo que ha pasado. Simplemente hemos conseguido dos o tres cartas. Bueno, la que estábamos robando. Tres. No. Matos más. Hemos quedado con una, pues luego hemos conseguido dos más con una carta que nos daba otra exploración de halladego extra. Así que hemos conseguido lo que veis ahí en total. Y ya está. La verdad es que no ha pasado un poco nada más relevante. Y vosotros lo creéis, ¿vale? Y seguimos. ¡Qué mala suerte! Tirad por ruido. Tira. Ahí me pica el picotazo de la araña. ¿Qué dices? Nueve. Ay, menos mal. Uy, esto no está aquí. Puerta. Mirar por el ojo de la cerradura. Venga, ¿qué pasa? Devolver una carta de exploración para mirar la siguiente carta o bien entrar. Aumentamos en uno el ruido o bien tiramos por ruido. Pues tiro por ruido. Si es tres. Bueno. Ah, tiras tú, claro. Dos. Si es que se lleva a tirar yo, ¿qué hubiera pasado? Seis. Habitantes. Supervivientes. Determinad el número de supervivientes he encontrado. Tira el tomo negro. Encantado. Ocho. ¡Malita sea! Tres. Y vamos a robar fichas de supervivientes. A ver, no las hemos preparado. Vamos a prepararlas ahora en un momentito. ¿Qué tenemos que preparar? A ver. Hay que coger todas las cartas de supervivientes. Vale. Y ponerlas aquí por el lado de la interrogación. Creo que no hay más aquí, ¿verdad? ¿Las he cogido ya todas? Creo que sí. Ah, no. Yo hay dos más. Aquí hay otra más. Vale. Muy bien. Y robamos tres. Tres. Los A llevan cuchillos. Y el B lleva arma de mano. O sea, arma cuerpo a cuerpo también. No me da ningún miedo. Hemos tenido la suerte de que no hemos robado ningún C. ¿Vale? Colocar esta carta en el lugar, en el espacio de exploración, hasta que abandonéis el lugar, cada vez que os llevéis algo de la despensa mueble, tiramos el lado negro. Si sale de 1 a 4, vemos el 99. Podemos devolver una carta de exploración para hablar con ellos o intercambiar cosas con ellos en la 723. Vale, pues vamos a seguir sacando a ver qué pasa. Venga. Puerta, otra vez. Dime. Tira un dado. No, ahora me toca un dado. No, no soy yo. Tú has tirado un dado y has sacado esa ruina. Tú has sacado el 2, ¿o no? No, el dado lo ha sacado. Vale, 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 sí, te toca. Yo he sacado el 1,5. Vamos, menos mal. Impacto de ruida. ¿Ha sucedido algún esperado? Robar una carta del mazo de colores. Negra. Después robar una carta del mazo de exploración y comprobar. 1, 7, 1. Ah, por cierto, antes hemos hecho una cosa mal. Las acciones narrativas que no hemos elegido se devuelven al mazo y se barajan. No se quitan del juego. ¿Ves? Las que no se lejan se devuelven. ¿Y cuándo jugamos bien nosotras? Nunca. ¿Cuándo? 1, 7, 1. No, nada más que si intentéis hacer la reseña me vuelvo a leer el reglamento que si no. Vamos, apañaos. Podemos oír disparos a nuestro alrededor. Algunos más cerca y otros más lejos. La informal línea del frente se nos ha acercado peligrosamente. Intentamos tener cuidado y evitar a los dos bandos en conflicto. Sin embargo, acabamos por llegar a la parte posterior de un emplazamiento, ocupado por un pequeño grupo de rebeldes. Esto no me gusta nada. Eso es mío. Los cañones de sus armas se vuelven en nuestra dirección, pero su comandante parece extrañamente contento de nuestra llegada. Se vuelve a un solar amplio y vacío que se puede ver a través de la ventana. Dios os ha enviado mi ayuda, amigos. Eso que veisáis es tierra de nadie. Es en un extremo del solar el ejército. En el otro, nuestros muchachos que se están quedando sin munición. Necesitamos a alguien que se la lleve y el ejército no será capaz de disparar a unos civiles. Bueno, probablemente no. No, diría que es una petición cívica, pero seguro que os presentaréis voluntarios, ¿verdad? El comandante sonríe enseñando los dientes. Su escuadra sigue encañonándolos. Opción 1. Aceptamos, puesto que no parece haber otra acción. Echamos a correr. Es mejor que una muerte segura. ¿Esto a quién le tocaba? A ti se supone. Pero vamos, que si quieres decido yo. Esto es privado. ¿Ah, esto era privado? Sí. No, esto era esto. Esto no era privado. Esta es la que ha salido del número. Ah, vale. Sí, esta era la mía. ¡Buf! Me hicieron un cigarrito de estos de liar. Me van a hacer heridas seguro, pero... Sal corriendo, ya está. No pasa nada. Echamos a correr. Venga, bueno. Y nos van a disparar. Que nos disparen. Venga, 6, 7, 8. Si después de haber fumado, no nos van a dar ni una. Pero que fumado. Hombre, claro. Yo voy fumado, ¿vale? 6, 7, 8. Salimos corriendo. El líder rebelde ruge de rabia y ordena a sus hombres a abrir fuego. Por suerte, estos tienen algunas reservas acerca de disparar a civiles por las puertas. El comandante saca de un tirón su pistola de la cartuchera y nos dispara unas cuantas veces. Tirad el dado negro por cada personaje. Y podemos usar la pericia. Que tenemos dos, chachi. Con un resultado de 1 a 3, sufre dos heridas. Eso es porque no le da ningún cigarrillo, ¿eh? Menos mal que tengo dos de pericia. ¡Cuatro! Vale, ¿y saco yo? De vuelta a la partida. No, no. Solamente hay un personaje. Ah, por personaje. Por jugador no, por personaje. Menos mal que hemos repartido cigarrillos de la alegría. Ignora esta carta o registra el montón. Estos se enfadan si registramos el montón. No. Despensa o mueble. Venga. Vale, pero podemos... Para ello tenemos que aumentar en uno el ruido y tirar por ruido. Aumento y tiro por ruido. Montón. Hallazgo. Se han trampeado estos ni se miran ni nada. Con un cigarrillo de la alegría. Bueno, ¿qué? Que montón. Montón. ¿Qué conseguimos? Un componente eléctrico, un filtro. Creo que ya no quedan más. Ah, sí. Un componente eléctrico. Pero que sí. Voy a hacer falta varios. Un filtro. Esto es para cambiar. Si no podemos llevar tantas cosas, no sé qué hacemos. Una pieza de armamento. Ah, pieza de armamento. Es el círculo rojo. Creo que ya no tenemos más. Creo que las tenemos ya todas. Y un cigarrillo de la alegría. Bueno, no, el cigarrillo no. No, no, el cigarrillo no. Lo hubiera venido bien, que eso es muy caro. Vale, el cigarrillo de la alegría es increíble. Venga, vamos a dejar esto. Sí, sí, le quito. Bueno, por la... Y está el momento. Y queda una carta. Y lo arrajamos. ¿Registrar la despensa? No me interesa de registrar la despensa. Mira, vamos a hacer una cosa. Como yo creo que ya vamos a cortar el vídeo, porque ya se está haciendo muy largo. Este juego es casi interminable. Porque hay colgantes. Nosotros vamos a seguir jugando. Pero yo normalmente, si estuviera jugando, elegiría ignorar la carta, ¿vale? Así que vamos a hacer como que ignoramos la carta. Pero vamos a ver. Vamos a registrar la despensa para ver qué pasa, ¿vale? Por si vas a ver con los habitantes, con los supervivientes, para que lo vea la gente, porque no hemos hecho todavía ninguna carta de habitante, ¿vale? Bueno. ¿Te parece? Pero esto no vale. Ganemos lo que ganemos. Perdamos lo que perdamos. Esto se echará para atrás. Antes de registrar la despensa, vamos a poner un cigarrillo de la alegría. Bueno, tendríamos esto y ya nos iríamos a casa, ¿vale? Eligiendo que nos podemos llevar un máximo de 3 de peso. Pero vamos a ver qué pasa. Venga. Pues aumentan uno el ruido, tiro por ruido. 6, nada. Pero como hemos registrado la despensa... Uy, pasa. Primero, despensa, verduras y cigarrillo. Ah, el dado negro. Antes el dado negro por el montón. Sí, sí, sí. Tira. Tira, 3. 3, nada. Vale. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. La página 99. Ah, no. Tiramos el dado negro. Resultado de 1 a 4. Tira el dado negro. Venga. 3. Hubiera pasado algo. Vamos a ver qué hubiera pasado. Como tiene que ser. Que no quieren quitar los cigarrillos de la alegría. Eso no es nuestro. Siempre podemos compartirlo. Dividid por la mitad todas las fichas encontradas de redondando hacia arriba. Qué cabrón. Eran dos. Eran dos. Una verdura es un cigarrillo. El cigarrillo para nosotros. La verdura para ellas. A ver. El resultado es un número de fichas que habréis de descartar. Lo que incluye las... Ah, todas las fichas encontradas. Claro, es lo que había entendido yo. Sí, sí. El resultado es el número de fichas que habréis de descartar. Lo que incluye las que acabáis de encontrar y o la de la pila de hallazgos. El valor de las fichas no importa. Si no nos ponemos de acuerdo... Ah, si no nos ponemos de acuerdo, correrá la sangre. Empieza el combate. Pues venga. Combate. Podemos intentar detenerlo o... ¿Intentamos detenerlo? ¿Detener el qué? El combate. O si no podemos ir ya al combate. No, no, vamos al combate ya. ¿Sí? Yo voy ya. Pues venga, vamos a luchar. A luchar. ¿Qué tenemos que hacer? No tenemos armas. Luchamos a puñetazo limpio. Y me va de... Que no, vamos a intentar detener el combate. Pero bueno, pero esto qué es. Que no tenemos armas. Pero voy súper fumado. No solamente tenemos cigarrillos. Por eso... Y me lo he fumado antes. Tendríamos que intentar detener el combate. Todo lo que quieras. Pero que tienen... Que tienen armas cuerpo a cuerpo todos. Bueno, y yo también. ¡Tú tienes los puños! Cuerpo a cuerpo. Bueno, venga, ronda de combate. Le puedo quemar la cara con el cigarrillo. Venga, tira los tres dedos a la vez. ¿Los tres? No, perdona. Y además tienes que tiras. Espera. Estos que tienen, cuerpo a cuerpo. Vale, cuerpo a cuerpo es el amarillo. No, ellos tienen un amarillo y dos grises. Y dos grises, vale. Toma, tira por ellos, luego tira por ti, pero esto es igual, ¿vale? Venga. ¿Cuántas deditas? No hace nada. Ninguna. Y tira tú un gris. ¿Yo tiro solo un gris? Sí. Nada tampoco. Vale. Es que voy muy fumado. A ver, pero puedes volver a lanzar. Puedo volver a lanzar, sí, porque tienes dos de pericia, sí, el tuyo. ¿Qué? Nada. Pues otra vez que tienes dos de pericia. ¿Otra vez más? Sí. Venga. Que no, que no. Que no hay manera. Ah, perdona, ellos también repiten. Ah, ellos también. Sí. Pues yo ya he hecho las dos y no he hecho nada. Vale. Ellos tienes que repetir dos veces también. No, una vez. Vale, pues ahora me pegan un corte y me disparan dos veces. ¿Tenía que tirar el rojo? El rojo no, ¿verdad? No, el rojo no. Vale, fuera. Tira otro gris. Ah, pero no tienen pericia, solo tienen un gris. Todavía no me han hecho nada. ¿Solo tenían un gris? Sí. ¿Pero de pericia? Sí, sí. Pongando un puñetazo. No, pero uno ha salido en blanco. Tira un dado gris y lo que salga. Sí, el primero ha salido en blanco. Tira un dado gris y lo que salga. Pero es que ha salido en blanco el primero que hemos tirado. Bueno. Pues me pegan dos puñetazas así de tirado, ¿eh? ¿Pues dos heridas? Pero como voy fumando me entero. Ay, ¿qué me estoy diciendo? Lo ahora me digo. ¿Qué conste? ¿Qué conste que esto es injusto? Porque he tirado el dado y no ha salido. Lo estamos haciendo de ejemplo. Ya, pero no ha salido nada. Venga, siguiente ronda de combate. Siguiente ronda de combate. Venga. Tiran ellos. Dos grises. Dos amarillos y dos grises. Venga. Nada, no pasa nada. Un gris, repítelo. Un gris lo repito. Voy a tirar el cuadrado, parece que me gusta más. Me pegan un puñetazo. Pues tres heridas. Me están poniendo encima aquí. Y ahora tú, lanza tu gris. No me entero de nada. Yo voy a coger este caso hasta un puñetazo ya. No hago nada. Otra vez. Tiran dos de pericia. ¿Nada? Escucha, pero puedes... Ya me pongo un trago de destino. ¿Te está saliendo destino? Que no estoy viendo, no. Ah, aquí sí me ha salido alguna vez el iconito. Pues podías elegirlo. Pero bueno, sí. No, ellos no tienen destino. Tenemos nosotros. Me ha salido destino. Venga, pues saco una carta de destino y mira a ver si el dado coincide. Y por un perfumado no le doy ni un puñetazo. ¿Qué dado pone abajo? El dado es el gris. Pues venga, ¿qué dice? Noqueado. El blanco sufre tres heridas. ¡Toma! Que podemos... Pues mira, uno, dos y tres. Nos quitamos el amarillo que pega más, ¿vale? El amarillo todavía no nos ha dado, ¿eh? Bueno. El gris que nos está sacudiendo continuo. Bueno. Vale. Es que están al revés, me he liado. ¿Es que están qué? Que lo he colocado mal y no nos ofrecen las cosas. Vale, gracias. Ah, bueno, yo estaba aquí. Vale. Pues venga, sigue la ronda de combate. Sigue, toma. Sí. Ahora dos grises. Para ellos... Y para mí un gris. Que tiro un montón de veces. Tira por ellos primero. Nada, no pasa nada. Tira, repite uno de ellos porque tiene pericia uno. Pues dos guantazos más. Me están polines. Muerto. Epílogo. Ver, 2, 8, 5. Quiero decir que no me he enterado de nada porque estaba muy fumado. Tantos cigarrillos de alegría en el juego. Buscad un personaje. Vale. ¿Quién ha sido? El verde. No, pero ¿cómo se llama? Arica. Ver, 1, 2, 4, 8. Adiós, Arica. Madre mía. Pobrecita mía. ¿Qué? Arica era tan dura como cualquiera, pero en siquiera siendo así pudo sobrevivir. La dura realidad de vivir en el gueto era incomparable a los horrores de la guerra. Retirar a este personaje de la partida. Quita, qué estorbo. Esto no nos ha hecho más que perder el tiempo. Mira, ¿cuánto ha tardado el combate? Pero hemos dicho que pasara lo que pasara, no lo hacíamos. No, será simplemente para que lo vierais. Pero hemos avisado antes. ¿Ganaramos o perdiéramos? Sí, ahí. Vamos a cortar el vídeo. Nadie se va a enterar si seguimos con esto. Pero igual, no solo vamos a seguir, pero simplemente era para que vieran todas las opciones del juego. Al final no hemos perdido eso. No, 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 no hemos perdido nada porque hemos decidido ignorar esta carta y no registrar la despensa. Ah, sí, ¿hemos decidido hacer eso? Sí, lo he dicho. Vale. Entonces aquí ya sigue vivo y no tiene tanta herida. No tiene ninguna herida, de hecho ya. Pues aquí... Ah, vale. Y bueno, chicos, esto es This War of Mine. La partida. Esperamos que os haya gustado. Oye, teníamos camuflaje. ¿Para qué era el camuflaje? Lo podríamos haber usado, ¿no? Dos cuadros. Te lo dice ahí. Dos cuadros. Nueve, dos, tres. Dos cuadros. Nueve, dos, tres. Ah, no, era para... Ah, sí, para el ruido. Bueno, pero yo he decidido no usar el camuflaje porque eso no vale para nada. Está lloviendo y no ve. Bueno, pues nada, esto es This War of Mine. Esperamos que os haya gustado el juego. Muchas gracias por ver el vídeo. Y un saludo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.